Lo primero que tienes que hacer cuando una persona se está ahogando es dejarla toser. No le desagua, ni pan, ni palmadas en la espalda, eso solo hará que el objeto se atore más. La tos es la forma más eficaz de despejar la vía respiratoria y ayudar a que el objeto que está estudiando la tráquea sea liberado. Si la persona está tosiendo o hablando, significa que la obstrucción es solo parcial, que aún puede respirar y lo único que tienes que hacer es ayudarla a que siga tosiendo y que mantenga la calma. Si la persona ya no tose, se pone pálida o sus labios empiezan a tomar una coloración azul, significa que la obstrucción es total, que el oxígeno ya no llega a su cuerpo, por lo tanto hay que actuar con la maniobra de género. Colócate detrás de la persona, una de tus piernas atrás y otra hacia adelante, justo en medio de las piernas del paciente. Esto es importante para balancear el peso y que ninguno de los dos se vaya a caer. Después debes de abrazar al paciente, colocar tu puño cerrado sobre la boca del estómago. La altura correcta es a dos dedos arriba del ombligo y tu pulgar debe tocar el abdomen del paciente. Finalmente tu otra mano deberá cubrir a la mano empuñada. La forma correcta de aplicar presión es hacia atrás y hacia arriba, justo en el centro del abdomen. Es importante que se haga debajo de las costillas para no correr el riesgo de fracturarlas. Para ayudar a las personas embarazadas o con mucho sobrepeso, puedes aplicar el mismo movimiento, pero colocando tus manos un poco más arriba, justo en la parte inferior del esternón. Si te encuentras solo, trata de hacerlo con tus propias manos o busca una silla para aplicar presión sobre tu diafragma. Es muy importante que siempre mantengas la calma. Generalmente es suficiente aplicar la maniobra de tres a cuatro veces, pero puedes hacerlo las veces que sea necesario. Si el paciente ha perdido el conocimiento, acuéstalo boca arriba, colócate sobre él y presiona con la palma de tus manos dos dedos arriba del ombligo. Revisa que hayas pulsado el objeto. Asegúrate de retirarlo de su boca y en caso de que la persona no haya iniciado a respirar por su cuenta, hay que aplicar el RCP. Pero nunca vayas a aplicar el RCP si la vía respiratoria sigue obstruida. Soy el doctor Darío Cianbelli, cirujano y endoscopista gastrointestinal. Te invito a compartir este video para que más personas sepan qué hacer cuando alguien se está ahogando. Gracias por ver el video.